Música Joder, buena marcha, joder Joder, que cruz Música Música Eres un abrazo, te pareces a tu padre Un trabajo de buscar, si no quieres que te la de Ya voy, ya me levanto, ya voy No pique tanto, ya voy Estoy meando, ya voy con el que cruz Ya voy, ya me levanto, ya voy No pique tanto, ya voy Estoy meando, ya voy, joder, que cruz Música Música Bótate los pelos, que más siempre ha hecho un paro Que haces en el servicio, que quieres tanto que no Desayuna y espabila, ya busca tu trabajo Y que no me caiga yo, que te va a salir abajo Música Ya voy, ya me levanto, ya voy No pique tanto, ya voy Estoy meando, ya voy, joder, que cruz Ya voy, ya me levanto, ya voy No pique tanto, ya voy Estoy meando, ya voy, joder, que cruz Música 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 Te pega el subidón, te pega esa hostia, por lo que yo te vio, si los curas tuvieran, chingaste el río, no estarían de acuerdo, lo que ha podido, si los curas tuvieran, chingaste el río, no estarían de acuerdo, lo que ha escobriado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!